Más y moreno porque así tenía que ser 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 Sabor, 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 sabor. Yo tengo raza de indio, africano, español, pero bajaron a indios en pueblo española. Yo no soy porque nací de la rumba, por él no soy porque nací de la rumba, por él no soy porque nací de la rumba, por él no soy porque nací de la rumba, por él no soy porque nací de la rumba, por él no soy porque nací de la rumba, por él no soy porque nací de la rumba, por él no soy porque nací de la rumba, por él no soy porque nací de la rumba, por él no soy porque nací de la rumba, por él no soy porque nací de la rumba, por él no soy porque nací de la rumba, por él no soy porque nací de la rumba, por él no soy porque nací de la rumba, por él no soy porque nací de la rumba, por él no soy porque nací de la rumba, por él no soy porque nací de la rumba, por él no soy porque nací de la rumba, por él no soy porque nací de ¡Morrenos! ¡Aca! ¡Aca! ¡Morrenos!